Me estás diciendo, mi amor, que tu marido te está cenando de mí, que cargue las consecuencias, porque ese trago muy amargo yo también lo bebí. Él se metió entre los hijos, de Juan Tenorio, cual errante colibrí. Ahora tendrá que perder y padecer, igual como yo sufrí. Si lo que sigo algo es trampa, ¿qué más le puedo decir? El corazón es un órgano difícil de conducir. Él sabía que nuestro amor tenía que sobrevivir. Y aquí tiene la respuesta de lo que un día construí. Pensaste tapar el sol con la pilde de un aire, al momento parecía que ganaste, yo perdí. Te basaste al refrán que comentan por ahí, que un clavo saca otro clavo, pero yo no me salí. Ahora, ¿cuál es el papel? El papelito que me piensas a escribir, un borrón y cuenta nueva, que esa movilidad no la puedo permitir. Yo le rogué, le rogué, le supliqué ni yo mismo lo creí. Y mútil con mis palabras, ilusionado que hay que verme con ti. Ya no cabezas en mi vida, lo siento, pero es así. Que la nostalgia me dé una pena por ti. Mejor que lo sucedido, lo dejemos hasta aquí. Y dígale a su marido, que ella nunca la va a pedir. Como buen hijo de Adán, en la tentación caí. Y en un cuadro de machismo, más rápido me volví. Pero me quedó el rústico de la lección que les di. Aunque delante de Dios me tenga que arrepentir. Y vieron por la raíz. Y vieron por la raíz.